Muchas gracias por su asistencia a esta, la que será la primera jornada dedicada a lo que yo siempre he dicho quizás sea la principal, y no sé si la más importante, responsabilidad de las diputaciones provinciales, que no es otra que la asistencia a municipios. Asistencia que cobra todavía más sentido y es todavía más necesaria cuando se trata de las poblaciones más pequeñas. La primera de las herramientas que tiene este país, la primera de las herramientas de los instrumentos que tiene España en general para poder luchar contra la despoblación, son precisamente las diputaciones, por el simple hecho de existir, como una potencial herramienta que tiene que ser cada día más reforzada, en vez de cada día más cuestionada, para poder atender problemas que son los del día a día. ¡Gracias!